Continuando su estadía en la región sureste, Armando Guadiana Tijerina, candidato morenista para la gubernatura, firmó sus cinco compromisos más relevantes en materia de protección a las mujeres. La reunión fue en la capital del estado, donde se reunió con mujeres activistas como Jana de la Madrid y Rosa María Salazar, directora de la Fundación Luz y Esperanza, con la morenista Tania Flores, las candidatas a diputadas locales, así como la hija del candidato Cecilia Cuadiana, quien dio apertura al evento ante miles de mujeres militantes y simpatizantes del movimiento. El candidato en compañía de Citlaly Hernández, secretaria general del SENDE y Morena, aseguró que será el gobernador de las mujeres, por ello explicó que uno de los principales objetivos será frenar la violencia contra la mujer, por lo que creará la unidad especializada en materia de violencia contra la mujer. El candidato también habló de las pulseras de pánico que se darán a las mujeres que denuncien algún tipo de violencia en materia de protección. Cuadiana anunció que durante su administración creará el programa 8 de marzo, en el que busca formalizar un comité con mujeres de la sociedad civil para analizar sus principales problemáticas y definir una agenda con acciones en favor de sus derechos. Finalmente, Cuadiana dejó claro que en su gobierno será posible la equidad de género, empezando con su gabinete, el cual la mitad estará integrado por mujeres.